Música De verdad que nos sentimos todos los padres hoy muy agradecidos y muy contentos de esta actividad que lo que hace es lograr este enlace con nuestros profesores, con nuestros maestros, con nuestras maestras con nuestros niños, nuestros hijos, nuestras hijas para vivir un día muy especial como es el Día del Padre Muchas gracias de verdad Agradecido, la verdad que la actividad me ha parecido muy emotiva, sobre todo los protagonistas ellos un regalo especial, un sorpresa para nosotros los papás Muy bueno, muy contento, primera vez que estoy en el Día del Padre y me siento muy contento y muy feliz de, primero de estar en el Día del Padre y segundo de pertenecer a gran familia como es el Ministerio de Energía Eléctrica ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!